¡Hola! ¿Qué tal a todos, Craisys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Erzy y estamos aquí con el Team Gritón, que son... Yo soy... Bueno... ¡Espera, estoy haciendo yo! ¡Ok! Me sorprende cómo te las arreglaste para... Bueno, ok. Yo soy Erzy. Yo soy Mía. Yo soy Frito. Y yo soy... Dani. Y juntos somos... ¡El Team Gritón! Ok, muy bien. Y estamos aquí reunidos para jugar el juego de uno, chicos, que ya tenía mucho tiempo para jugar. Recuerden, chicos, recuerden, 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 algo de spam. Solo uno es el verdadero oficial Team Gritón. Uno. ¡Batum! Y después de estos hermosos chistes, vamos a pasar a comenzar la partida. Aquí están las reglas que vamos a utilizar en esta ocasión, que es el de más cuatro. El de apilamiento, siete cero. Bueno, aquí las lee, ¿no? Porque me da flojera leerlas. Entonces, aquí están las reglas. Y vamos a comenzar. Y ya, a ver. ¿A cuál de todos me uno? Ya creé la partida. A la mía nada más. Es la única. Ok. Es que me estarían... O sea, a la mía de mí, no a la mía de... Bueno, ya. Mi nombre está separado. ¿Qué es eso? M-I-A. 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 Ok, listos para ser humillados. Tu mamá. Fondo morado. Uy, fondo morado. Sí, fondo morado. Fondo morado. En la siguiente partida pondré el fondo del que gane. Así que, del color que... El que gane, el que gane el color del fondo. ¿Quién va? A ver, me va a mí, ¿no? ¿Cómo se jugaba esto? Erci, Erci va. Ay, perdón, Frito. Ay, Taddea. Ok. ¡Uy, tomó un montón! Espérate. Me tocó. Ay, no. Se me olvidó que el cero cambia cartas. ¡Oye! Ay, no, Inve. No, yo no quiero tus cartas feas. Escucha. Ok. Le iba a hacer algo a mía, pero ya mejor. Mejor que ya no. Está frito. El siete cambias cartas con quien tú quieras y en el cero pasan hacia donde esté el orden. Ay, Dios mío. Ok. Mía, vas. ¿Con el siete qué? Si tiras un siete, el I. Con el siete cambias cartas con el de enfrente. Cambias cartas con el que quieras. Ah, con el que quieras. Con el que quieras. Sí. Y si te toca, si lanzas un cero, se cambia hacia el sentido de... De donde esté la flecha. A ver. Está ni tramposo. ¿Déjenme jugar? ¿Qué onda? No me han dado turno en tres ocasiones. Cinco, cuatro. ¿Qué pasó? Erci. ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas? No. 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 Y cambiaremos a el verde. No, verde no. Ay, ¿por qué me haces eso? Porque desafié tu carta. Sí, sí me di cuenta. ¿Cómo funciona lo del desafío? ¿Sí saben? ¿O no? Les explico. No sé. ¿Se acuerdan? Si alguien te manda un más cuatro, tú puedes desafiar esa carta. ¿Y qué significa? Si la otra persona te envió esa carta teniendo otras que podría haber tirado, entonces esa persona recibe como castigo las cartas que te quiso mandar. Pero si esa persona no tenía otra carta y fue como que, híjole, ni modo, es la única carta que tengo para tirar, entonces sí recibes el castigo tú. Y doble. ¿Cuál era la regla? Más cuatro. Ay, mía, por favor. Ay, ¿quién me cambió la carta? Es que tiré cero. Se cambian las cartas cuando alguien tira cero. Sí, mía. Ay, creo que va a ser una partida infinita. No. Ay, me parece que cocina. Te toca, te toca. Ercy tiene mis cartas. Sí. Sé qué cartas tienes, Dani. No, Ercy. Sí. No. Oh, sí. Bueno, sí. Ay, no. No, no. La única carta que tengo para tirar. Ay, qué feo. Bueno, dame. Qué feo caso. Sí. Tiene amarillo. Este, y Ercy tiene otros siete, así que tengan cuidado, y tiene verde y amarillo. Ahorita gana Dani, ¿no? No. Ah, no. No, no, no. Ah, no. Ah, no. No, no. Ah, no. Ah, no, no, no. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Llorar. Bueno. Llorar. Llorar, llorar, llorar. A ver esta. Nada, que pierda turno, porque si no Dani gana. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes desafiarla. Sí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se desafía? Es lo malo. Le das en desafiar. Toma. Ay, no. No. Bueno, igual le hiciste perder turno, así que está bien. ¿Y sabes qué, Ercy? ¿Qué? Voy a ganar. No. Qué barbarita. Ay, no. Ay, mía, te odio. Una, no, que querías jugar. No. Uno. Uno. Oh, Dios mío. Ya, regué. No, tengo miedo. Cambié el color, mía. ¿Ya voy yo? Sí. Ay, Dios mío. Ercy ya ganó, yo no le veo cartas a ella. No tiene cartas, pero hoy te van, gracias. ¿Dónde está tú, no, Ercy? Muy bien, Frito. Cállate. Eh, poder masculino. Ay, sí. Yeah. Son tóxicos porque no me dejan ganar. Pero, esto malo. Oh, y mira, Dani, estaba bien equipado. Toma, Dani, querido. Pero, ¿por qué? Desafía, no. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Me robaste mis cartas? ¿Tu zum zum? Zum zum zum. Dame. Bueno, ¿sabes qué? Ay, oye, me quedan dos cartitas. Tenías. Tiene rojo y otra que no me acuerdo. Y amarillo, creo. Me choca. Tiene que comer. Ah, no. Tenía amarillo. Me lleva todo. Lo que te trajo. ¿Qué? Bueno. Ya voy a ganar, chicos. No, aviéntale algo, Irsy. Aviéntale algo, Irsy. Aviéntale algo. No sé si sea buena idea. Aviéntame un beso. Aviéntale algo. No, todo menos un beso. Aviéntame. A ver, este, azul. Azul. Pero cambié el color. Pero cambié el color. Y no tenía azul. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ok, sabemos que Dani no tiene azul. Me sacrifico por el equipo. Ajá. Pero tengo algo mejor que azul. Tengo. Nada. Nada. A ver, este. A ver, este. Pero, ¿por qué? Uno. No, no, no. No, 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 no. Mía, ¿tienes algo para que Dani no gane? Tengo algo, pero no es de ese color. Ah, ay, Dios. No es de ese color. ¿De qué color? ¿De qué color? Magenta. Rojo. No, no es cierto. Y... No, es que era del otro lado. Él sí era del otro lado. Y... ¿Qué puede ser posible? Bueno, a ver. Cochino cuatro. Dani, elige el color de la siguiente ronda. Quiero color... ¡Caki! ¡Caki! No, mira, te digo los colores que hay. ¡Ah! ¡Ay! Hay este... Un color titilante cambiante donde cambias muchos colores. Hay este... Color T. Hay color blanco, color rojo. ¿Cuál es el color T? No sé, se ve como una T. Una T con fondo amarillo, no sé qué sea, pero ese. Hay color blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, claro, verde oscuro. Azul cielo, azul, azul fuerte, morado y rosa. Azul cielo. Azul cielo o azul muy cielo. No, azul mico. Azul cielo. Muy cielo. Azul mico o azul cielo. Azul cielo. Ok, ya. Creo que es este. Ok. Creo. A ver. Creo, dice. Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video. O si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. Gracias. A ver quién gana. Una temía. Ah, sí. Ahí voy. Mi nombre dice Fritos y luego Aureo. Fritos Aureo. Bueno, al menos ya no sale un nombre que no puedo decir aquí. Tremendo. Como en otro juego. Para tener que ver todos los videos de Cliton, chicos. Los que me salto. Los que me salto. Los que me salto. Sabrán a qué video nos referimos. Deja tu comentario si sabes. Bueno, no dejes la palabra, pero deja en qué video. No, no. No seas cochino. Ok, a ver. Empiezo con un hermoso 8. Azul. Empezamos con un precioso 6, 9, 4, 2, y... No tiene. Toma. Toma. Cálgame, mío. Oh, Dios mío. ¿Dónde va a caer ese meteorito? No. Ay, no, 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 no. ¿Por qué no cae? ¿Voy yo? Sí, vas tú. Elige una carta o elige un... ¿Y cómo le hago? No puedo mover nada. Tres, dos, uno, y... Ay, no. Me hice bolas. ¿Por qué? Ah, no. Sí. Porque eres rosa. Cinco. Cuatro. Tres. No, cinco. Dos. Dos. Uno. Ay. Te tengo en la mira. Híjole. Hijo de la... Pero, ¿por qué? Porque es bonita. Bueno. Porque es hermoso. Ay, ni modo. ¡Ah! ¡Ah! No. Mis cartas. Su, su, su. Su, su, su. Ay, no. Me dieron las de mía. Hasta tienen sudor de sus maniabas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siempre pierde su... Ay. Según venía yo bien pilas y ya me estoy distrayendo a cada rato. Sí, de hecho. Ya se te bajó el azúcar, mía. Ya. Ella tiene color amarillo. No es por nada, pero le están facilitando la vida. Ah, sí. ¿O no? ¿O no? ¿O era Dani? Ah, creo que era Dani. Las cartas. Las cartas. Sí. Creo que eso he hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y el cito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, no inventes más diez. No te recomiendo que desafíes mi más cuatro, eh. La verdad. ¡Ah, tengo que elegir color! ¡Qué burra! ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero! ¿Por qué? Si no tenía ninguna. Coleccionalas. Pero no tenía otra carta para tirar. Era la única carta que tenía para tirar. ¿Por qué me la dieron? No, esto es injusto. Pues no era la única. ¡Sí, era la única! No, no. No era la única. Claro que sí. Yo no uso hacks. Claro que sí. No, yo no uso hacks. Claro que sí. No. No, yo nunca. Ahora no tiras, por payas. Qué bárbaro. ¡No! ¡Le queda una carta! A mí. Le queda una carta. Tiene dos, tiene dos. Le queda dos. Turu, 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 turu. ¡Le queda una carta a Frit! Digo, a Dani. Ay, perdón. Oh my gosh. Será la segunda victoria consecutiva de Dani. Alguien tiene verde, por favor. Ay. Y. Ay. Yo que tú no desafiaría este más cuatro. No, la verdad que no. Como que no. Ay. Ay, qué sas. Yo te avisé para que veas que soy buena onda. Oh my gosh. Oh por Dios. Yo que tú. Yo que tú. Ay. Coleccionalas todas. Cállate. Ok. Yo a Mía le veo cuatro cartas, aunque arriba dice que tiene tres. Ay, yo se me veía lo que quería tirar. Mugre juego tonto. Y yo a Frito le veo dos cartas, pero dice que tiene... Uy. Ay. Frito. Uy. Dani. Pero. No, no, no. Tiene una. No. Uno. Ya ves, Frito, sí. Ya tenía para atacar. A ver, ¿de qué color tienes para atacar? Verde. ¿Seguro? Sí. Ok, a ver. A ver cómo se apoyan, Mía. Velos, míralos. Ay, me apetece, era azul. ¡Ay, Dani! Era azul. Desperdiciaste la única oportunidad que teníamos. Bueno, felicidades, Frito. No. Ah. Ah, gracias por el regalo. ¡Me espantes, burro! Ay, babosa, me asustas, burra. La espantaste, pobrecito. ¡Híjole! Eso sí es trabajo en equipo. ¿Ya viste, Frito? No hay que dejar que estén juntos. Hay que entrar rápido en la partida. ¡Devuélveme mis cartas, cochina! ¡Míralos! ¡Míralos! Pero ya vi cuáles colores tiene. Ya vi cuáles colores tiene. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Ew! ¿Y por qué? Va, conservemos el azul. ¡No! ¡Eres, sí, juntaste 17 cartas! ¡Te las regalo! ¡Es un regalo de amistad! ¡Ay, ve! ¡Ya está! ¡Me equivoqué de lo que quería tirar porque tienes un chorro! ¡Ay, mía! ¿Por qué haces eso? ¡Es que me equivoqué de carta! ¡Un regalo de amistad! ¡A mí también me pasó eso hace rato de tantas que hay! ¡Cochina! ¡Cochinona! ¡Te quiero mucho, mía! ¿Quieres un regalo? ¡Ándale! ¡Te lo voy a devolver! ¡Y! ¡A ver, a ver qué pasa aquí! ¡Ya tú sabes! ¡A ver! ¡No te recomiendo que la retes! ¡No te recomiendo que la retes! ¡Uuuh! ¡Ay, perdón! ¡Frito! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No sabía así! ¡Jole! ¡Fue Erci la que lo mandó, eh! ¡Así que esas nos vamos! ¡Cochina! ¡No! ¡Por qué! ¡Mi corazón! ¡Traicionada! ¡Mi abas! Ok. Ok. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me llame tu estata! ¡Gané! ¡Gané! ¡Le regalé la victoria mía por el pobre Ecero! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Ersby! Este, todo fue planeado desde el principio. ¿Ves? ¿Te acuerdas cuando te dije que te iba a dar un regalo? Pues era... ¡Obviamente! ¡Título de este video! ¡Título de este video! ¡Le regalo la victoria mía! ¡Yo ahí con mi corona! ¡Así súper fancy! ¡Le regalé! ¡Le di un regalo de amistad! ¡Qué bárbaro! ¡Ay chicos! Bueno, pues quisiera hacer más partidas, pero pues ya llevamos aquí un ratito jugando, entonces para que no se haga tan largo el videíto, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero sí disfrutaron estas hermosas partidas de uno y les gustó ver mi grandiosa generosidad, porque claro, todo fue planeado y que vieran cómo le regalé la victoria. ¡Claro! Sí, sí, sí. Este, dejen muchos likes a la idea, muchos comentarios si quieren que volvamos a jugar uno. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao! ¡Callocitas virtuales para todos! ¡Muah! ¡Casi es la tienda o la carta de Brabux! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡No morito! ¡Bye! ¡No morito! ¡Ay ya!